¿A dónde va? ¿Entonces el martillo está allí? ¡Doble cable aéreo! ¡Ya! Muy bien, a ver qué hay aquí. ¡Sí! ¡Te tengo! México ¿Thor? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Son dos? ¡No! Esta no es la gema, pero es algo muy importante. ¿La encontraron? ¿Encontraron la gema? ¿Te refieres a esto? Aquí tienes. ¡Grandioso! ¡El zafiro! ¡No! ¡Miratrix! Nos vemos, volador. Entonces, Miratrix tiene el zafiro. Pero lo encontramos en las costas de México. Aquí no veo conexión. Tampoco yo. Parece todo... al azar. ¡Vamos! Aún queda la búsqueda de una gema. Sigamos mirando. ¿Y las palomitas de maíz? ¡Sí! ¡La Torcha Centurión! ¡San Ángeles! ¡Ahora! ¡A liberarla! ¿Qué es eso? ¡Ya era hora de que llegaras! ¡Buenas noticias, Mir! ¡Encontré la Torcha! ¡Tenemos más energía que nunca! ¡Nunca! ¡Máxima potencia! ¡A la Torcha Centurión activada! ¡Ustaré todo el poder! ¡Conserven la calma! ¡A la Torcha Centurión activada! ¡Qué bien! ¡Un escarabajo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí! ¡Egipto! ¡Aquí! Estos son los escarabajos sagrados. Están sepultados en lo profundo de las arenas del desierto de Giza. ¡Allí voy! ¡Dax! ¡Dax! ¡Esto fue algo mágico! Me pregunto cuál es el significado del escarabajo. No son los únicos buscadores de tesoro en Egipto. ¡Oh, sí! ¡No! 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 Si no me equivoco, cuando descifre el código, la estrella de Isis será nuestra. Usé a Datum para infectar su sistema con un virus. ¿Y? Y... Les robé la decodificación del paradero de la Cuarta Gema. Está en un lugar llamado Florilla. Comuced ¡Gracias! ¡Baga! Com�!!! Es